Hola chicas, hoy os traigo un haul de Aliexpress Pues sí, podéis ver que han sido dos hauls seguidos pero lo del haul de Aliexpress son cosas repartidas en los últimos meses ya os enseñé algunas de ellas en un vídeo anterior y ahora tocan pues las últimas compras que yo creo que han sido desde mayo a esta parte en verdad me falta una cosa por llegar que no va a llegar y que ya la he reclamado que son unas fundas de cojín, cogidos fundas para el sofá de aquí del piso esas fundas yo creo que ya no me van a llegar, ¿por qué? porque yo las pedí a mediados de agosto y con la actualización de la app os van llegando notificaciones de por dónde va el paquete entonces en mi caso el 28 de agosto me llegó una notificación diciéndome que mi paquete ya había llegado a mi oficina de destino y que en 5 o 15 días me lo iban a entregar y nunca me lo han entregado, no sé qué ha pasado bueno, sospecho lo que ha pasado porque yo esa misma semana que llegó el paquete tuve un problema con la cartera que en lugar de... me dejó una notificación de no estabas en casa fui a correos a mi oficina a buscarlo y no aparecía porque ella lo había devuelto o sea, me había dejado una notificación a mí para que fuera a buscarlo pero en su maquinita ella dice que se equivocó y que lo dio a devolución como que el destinatario no estaba, no existía o lo que fuera yo... ella me dice que era una carta certificada yo juraría que era este paquete yo estoy convencida de que era este paquete ella hacía que era una carta como ya falló en una cosa yo no me fío además me enteré de que había hecho mal todos los repartos de ese día así que como mi paquete no llegaba, no llegaba, no llegaba yo tenía la esperanza de a lo mejor vuelve a China el tío se pone en contacto, la empresa o la tienda se pone en contacto conmigo y me lo vuelve a mandar como eso no ha ocurrido se me acababa el plazo de reclamación y he decidido reclamar directamente he mandado la razón o sea, no ha habido mediación yo reclamo de mi paquete a día tal después de mes y medio esperando no ha llegado y directamente me han devuelto el dinero me da rabia porque eran unos cojines muy bonitos blancos y negros para el sofá y me he quedado sin fundas no sé qué hacer, si volverlas a pedir yo creo que no, no me voy a volver a arriesgar a estar dos meses esperando algo que no llegue así que nada, os voy enseñando las cosas no me acuerdo en qué orden las fui comprando ni más o menos sí que me acuerdo cuándo me llegaron algunas cosas me han llegado súper rápido otras han tardado un poco más de todas formas, os dejaré los links si siguen existiendo en la cajita de información por si os interesa y más o menos los precios aproximados también me acuerdo así que nada, comenzamos lo primero que os enseño son este set de brochas de ojos de Zoeva fake de Zoeva pero es que es un fake muy bien hecho o sea, increíble os puse fotos en Instagram como con todo y es que están a ver, no voy a coger están sucias porque las uso un montón las uso todas las semanas me encantan y es que están muy bien hechas cojo esta por ejemplo que es la menos sucia te viene aquí con el Rose Gold con el Zoeva en la virola te viene también el logo el pelo es súper suave súper gustoso de usar o sea, no pincha nada de nada de nada difumina, o sea, las que más me gustan son las de difuminar como esta porque difuminan las sombras de una manera increíble yo no tengo una brocha un pincel más bien que difumine las sombras de ojos tan bien vienen en total 12 y estas ya no están ya os garantizo que no están porque después estuve mucho tiempo dando en cogérmelas coger, no cogérmelas ya sabéis que ahora los links desaparecen muy rápido cuando iba a buscarle ya no estaba entonces ya en una de esas me decidí vi el link me acuerdo que el vendedor era HP Makeup creo que se llamaba que era el famosísimo que vendía todas las brochas de imitación súper buenas de Sigma, de Zoeva, de MAC ya no está yo busco, intento buscar su tienda ya no existe la tienda y me da mucha rabia porque después de probar estas creía el set de rostro así que ha sido una pena vienen de todo tipo vienen para difuminar para aplicar sombras para delinear venían un par más para las cejas esta para aplicar en el arco de la ceja esta para el corrector que esta me encanta o sea, está tan sucia porque es que la uso un montón mira que quería crear la que menos iba a usar otra más tipo boli lápiz para pequeños detalles a mí me encanta rondó el set unos 7 euros porque yo me la cogí sin neceser con el neceser en oro rosado eran unos 12 dije en un principio me la voy a coger y lo pensé ¿para qué quieres otro neceser? de verdad la voy a usar y dije mira pues me quito el neceser que lo que me interesa son las brochas increíblemente buenas o sea, me da una pena que ya no solo la tienda es que el vendedor no sé, ahora como la política de Aliexpress ha puesto ay que se me cae como ahora la política de Aliexpress ha puesto tan dura con los productos falsificados o las copias o como lo queréis llamar me da mucha rabia no encontrar estos links sí que hay links ocultos pero a mí se me da muy mal buscar porque no sé cómo buscarlos así que tampoco me quiero arriesgar a que luego no puedas reclamar porque te viene algo que es que no es raro lo de la foto así que nada están muy bien si alguna vez vuelve este link pero las originales porque he visto que hay links muy parecidos que la gente dice que son buenas brochas pero claro ya no sabes aquí te viene con todo el detalle increíblemente las he lavado no han perdido ni un solo pelo pero ninguno o sea y ninguna de ellas porque generalmente cuando compras un set siempre hay alguna que cojea que tal no, todas son increíbles sí que es verdad que a lo mejor la del delineado esta plana no la he llevado a usar porque yo no lo utilizo pero es que aún así me parecen que unas brochas increíbles ya os digo las estoy usando todos los días han sustituido a brochas a pinceles que yo ya usaba y me da una pena que no os sella el link increíble me he quedado con ganas de las del rostro o sea me da una pena increíble ay bueno que no os lo había dicho me llegaron bastante rápido me tardaron menos de 15 días entre 12 y 13 días me llegaron y súper bien envueltas claro es que esto ya las estoy usando pero venían individualmente todas guardadas en funditas de plástico en bolsitas de plástico súper bien cuidado otra cosa que me cogí fueron unos calcetines son estos calcetines con un lacito y son calcetines de rejilla a ver si puedo meter la mano calcetines de rejilla son súper monos o sea es que son preciosos me los puse una vez ahora os cuento por qué y es que quedan súper monos son así un poco bajos quedan un poco más por encima del tobillo y es que el problema que es que lo de los agujeros supuestamente la parte de adelante viene como digamos un refuerzo para los dedos pero es que a mí no me sirve o es muy pequeño entonces los dedos se me acababan saliendo y me iba rozando con la zapatilla y el día que lo estrené no es que me hicieran una rozadura es que me hizo una herida tremenda la zapatilla entonces me da pena porque son muy monos cuestan si no recuerdo mal unos 80 céntimos 90 céntimos o sea que es que valen nada y menos quedan súper monos quedan muy cookies pero no me los he podido poner por eso mismo porque si me hace daño lo que es la zapatilla no sé cómo si ponerme esto y encima ponerme un calcetín normal pero a lo mejor noto que la zapatilla me queda muy apretada no sé cómo hacerlo me da un poco de rabia porque la verdad es que son preciosos otra cosa que me pedí y tuve que reclamar porque me vino rota fue este podéis verlo sujetador lencero tan de tendencia que en verdad yo lo quería ponérmelo encima de alguna camiseta o sea podéis ver que esto transparencia totalmente pero fue sacarle de la bolsa y venirme roto a ver que valía un euro y medio creo un euro sesenta que es que yo por ese precio sabía que no iba a ser aquí un Victoria's Secret reclamé y claramente me devolvieron el dinero insofacto por lo supuesto no me lo he llevado a probar que a ver que esto yo creo que cosiéndolo tiene solución pero encima me da pereza aparte yo por los comentarios leí que había que pedir una talla más esto va por talla de camiseta entonces si mi talla de camiseta es la SM yo me cogí una L y es que yo creo que a mí no me lo he llevado a probar pero a mí esto me queda grande o sea me queda grande a ver es que para ponértelo realmente esto no tiene apenas forma no tiene nada es como el encaje yo lo que os digo lo que quería ponérmelo era encima de una camiseta así pero lo he dejado o sea lo he guardado básicamente para enseñaroslo pero yo creo que lo voy a tirar porque no sé para qué quiero yo además lo quería en verano sabes que vas no sé y luego te pones esto con una chaqueta encima ya pierde la gracia del look así que nada ya os digo era muy barato valía un euro y medio es que eso se lo cogí porque dije mira aunque sea para ponérmelo dos veces además ahora no sé ni para dónde va porque me he dado cuenta que tiene costura tanto por dentro como por fuera otra cosa que me he cogido es este soporte para llevar el móvil en el coche os dejo la caja os he dejado la caja porque el soporte ya está enganchado al coche y es que he tardado más de un año en buscar uno de estos bueno no en buscar en encontrar uno porque generalmente aquí hay otros modelos este tipo de pinzas son rígidas es decir tú la enganchas a los conductos de ventilación y ahí pones el móvil pero es que mi problema es que mi coche no tiene los conductos ni en horizontal ni en vertical los tiene en diagonal entonces aunque tú pusieras cualquier modelo el móvil no iba a ir recto iba a ir torcido entonces me puse a buscar y por fin di con este que es no sé si lo veis ahí que es como un brazo articulado esto es una pinza que va enganchada y luego aquí puedes girarlo y orientarlo en el sentido que tú quieras hasta ahí bien lo que es el móvil le engancha bien mi móvil tiene una pantalla de 5,2 y le agarra bien hay que estirar bastante pero la agarra perfectamente el problema que digamos que la pinza agarra bien pero la parte articulada es demasiado blando es decir que al ser demasiado blando y mi móvil pesar tanto cuando está puesto el móvil le hago un giro un poco cerrado el móvil se va para un lado no se cae simplemente que el brazo en lugar de estar recto acaba caído creo que lo voy a poder solucionar de alguna manera lo estoy buscando la idea de dejar al final al cabo el móvil un poco tirado encima del salpicadero y que no se mueva tanto todavía estoy en ello está bastante bien rota unos 360 grados o sea rota totalmente el problema es eso que digamos que el brazo es demasiado blando el móvil lo que es la pinza la agarra perfectamente y todavía no se me ha caído me va bien para lo que yo andaba buscando porque solo lo quiero usar cuando vaya con el gps porque mi coche tiene bluetooth no tengo necesidad de tener el móvil cerca para llamar porque lo puedo utilizar con los mandos yo lo que quería era para el gps porque no había forma de utilizar el gps de mi móvil si iba yo sola en el coche porque nunca tenía sitio donde dejarle así que con esto más o menos el problema que yo quería solucionar le soluciono es caro me costó casi 4 euros 3 euros y pico me parece caro pero claro al ser un brazo articulado y no ser solo una pieza las piezas estas creo que la individual esta valía 90 céntimos pero claro hasta ha quedado con esto la caja como veis me ha llegado machacadísima me llegó destrozadísima pero es más yo cuando me llegó me dieron el paquete dije yo que he pedido para que llegue para que sea de ese tamaño tardó poco tardó a lo mejor 15 días yo creo que sí tardó unos 15-20 días bastante bien y ya os digo por ahora la función me la hace así que estoy contenta en Aliexpress es donde yo suelo coger todo lo referente al Nightlight ¿por qué? porque es muy barato y se funciona bastante bien la tienda que más me gusta es World Pretty Store que en verdad ellos ya tienen su propia página web pero ahora venden en Aliexpress entonces prefiero comprar en Aliexpress así que por un lado un día me cogí esta placa que es la French BPXL 005 que como podéis imaginar es de manicuras francesas está un poco sucia y vienen todos estos detalles yo la que en verdad por la que quería es esta que es la manicura francesa de toda la vida pero tiene un pequeño problema que al principio la vi tan ancha y dije ah perfecto para mí porque yo tengo las uñas largas siempre entonces puede hacerme una manicura francesa un poco ancha el problema que al ser tanto hueco hay veces que el sello no lo coge bien al ser tan ancho y tener menos dibujo menos superficie también he probado algunas la de flores creo esta de flores y aquí estampa muy bien el problema que hay veces que World Pretty Store tiene gastos de envío para algunos productos y para otros no o a veces tiene y a veces no entonces yo cuando compré esta placa sí que tenía gastos de envío que tampoco me salieron muy caros entre la placa y los gastos de envío creo que me gasté un euro y medio y me llegó super rápido creo que en una semana lo tenía y otro día me cogí estas water decals que digo yo que me pasaría mía por la cabeza para cogerme water decals de pastelitos que a ver que yo las uso las water decals me parecen muy útiles y la cosa es que se me estaban acabando unas que me gustan mucho de unas mariposas que os las he enseñado por Instagram y dije necesito water decals y yo creo que estas las cogí porque salieron muy baratas no tenía gastos de envío no me acuerdo ahora cuánto costó pero me salían baratas y dije ah pues estas porque había otras que ya tenían gastos de envío y te salían más caros los gastos de envío que la propia pegatina y dije pues no claro luego cuando me han llegado a casa he dicho pastelitos yo cuando me voy a poner pastelitos en las uñas pues no sé porque mariposas flores puedes utilizar algún tipo así de temática más bonita pero de pastelitos no sé por ahora no los he usado por eso mismo porque no sé qué hacer con ellos así que son baratos está bastante bien no tenían gastos de envío y ya veré qué hago con ellos compré este cable para el móvil pero no para mí sino para Plotch que es de esos tipo C de carga rápida y es que le cogimos porque aquí falta digamos el enganche del móvil y es que es magnético podéis ver que se queda pegado entonces digamos que lo que va al móvil la clavija del móvil está imantada entonces tú simplemente tienes que acercarlo y se queda cargando está muy bien porque así si rozas el móvil ya sabes que en algunos móviles cuando rozas el cable se desconecta un pelín la clavija y deja de cargar pues con esto no pasa porque aunque le roces sigue estando imantado además tiene aquí una lucecita de carga que te dice si de verdad se está cargando o no o sea que me parece muy útil este cable costó unos 3 euros y algo y llegó súper rápido también a lo mejor a los 15 días 20 no tenía gastos de envío además lo que me gusta también que el cable es de estos que tiene como un recubrimiento de hilo que no es plástico sino que es de hilo y me parecen más resistentes ya veis que es más está magnetizado y está está bastante bien por ahora estamos contentos hay muchos colores podéis escoger el color yo cogí gris porque me parece como más sufrido para un cargador y bastante bastante bien yo me tengo que mirar cuál es mi tipo de cargador porque este no vale para mi móvil es una pena tenemos la misma marca de móvil pero no nos sirven los mismos cargadores cosas de móviles chinos porque si mi móvil es chino pero funciona muy bien y nos encanta y él también tiene un móvil chino y le encanta lo único es que eso que cada 2x3 en verdad tenemos que comprar cargadores distintos siguiendo con cosas para móviles como mi móvil es chino fundas no las venden en España así que gracias aliexpress que existe si puedo pedir fundas así que como tuve que cambiar de móvil por un pequeño accidente que sufrió el mío anterior que también era un doche me he vuelto a comprar la misma marca de móvil un poco más actual me tuve que comprar fundas nuevas entonces aproveché y repetí con una de Minions porque yo en mi anterior móvil tenía una de Minions preciosa lo malo que no me di cuenta y en la foto podéis ver que el Minion viene partido o sea la han cortado la cabeza para poner el agujero de la cámara que digo yo con todo el espacio blanco que sobra aquí me podías poner el dibujo más abajo y que me ocupara aquí y no cortarme al pobre Minion me da rabia porque mi anterior móvil la funda era la cara de un Minion era preciosa pero preciosa entonces cuando me llegó esto y dije ah que viene mi funda de Minion y fue como perdona esto viene así en el anuncio claro luego comprobéis y viene así yo creo que mi afán de volver a tener una funda Minion no me di cuenta y le cogí con la cara cortada la he estado usando pero es que no es lo mismo no me gusta igual que mi anterior funda así que menos mal que me cogí otra también al mismo vendedor y me cogí esta que es así como unos mandalas en morados y azules en verdad me cogí esta porque yo me he tirado un año trabajando con una cara de Minion en el móvil entonces eso profesionalidad cero cero que sí que me gusta mucho pero para ir a trabajar pues como que no da el mismo la misma aspecto así que me cogí digamos una más normalita lo que es el dibujo de la parte de arriba viene muy bien hecho con su agujero todo perfecto lo que no me gusta que el dibujo de la parte de abajo viene difuminado yo creo que al imprimirla digamos imprimió primero la parte de arriba y se fue secando la de abajo fue la última y nada más acabar lo metieron en la funda entonces aquí esto sale borroso no está mal del todo porque al fin y al cabo cuando lo utilizas tapas esta zona las dos son de silicona blanda se me ha caído el móvil no le ha pasado nada todo perfecto todo en su sitio no le ha pasado nada y está bastante bien creo que valían las fundas un euro setenta y cinco o dos setenta y cinco y estas sí que me tardaron bastante en llegar me tardaron casi casi un mes estas tardaron bastante y bueno de paso no lo veis pero bueno me pedí el protector de vidrio templado esto fue a otro vendedor también me tardó casi parecido un mes creo que se lo tuvo cuatro días de diferencia un paquete y otro y me gusta lo de los vidrios templados porque la verdad es que ayudan bastante lo que no me acuerdo es cuánto me costó creo que sí que este redondaba a los dos euros más o menos y luego para acabar no creía que esto que he comprado que iba a entrar en este home porque es que lo he comprado hace menos de una semana o sea me ha llegado en ocho días que estaba un día mala no me encontraba bien tenía una especie de alergia que no hemos determinado de dónde ha venido con los ojos hinchados no podía respirar me encontraba mal y claro entré en aliexpress y dije y me cogí bueno dos no son dos collares espera es que le tengo puesto en verdad es un collar que puedes utilizar super puesto o sea puedes ponerte los dos juntos uno queda más arriba y otro más abajo o por separado como ahora mismo tenía este es más tipo choker por decirlo así y este queda un pelín más suelto no son la mejor calidad del mundo o sea se ven que son plástico malo pero es que hoy costaba 60 céntimos entonces claro yo mala ahí tirada en el sofá medio muerta entras en la aplicación ves un collar por 60 céntimos dices pues para alegrarme pero ya os digo es que me ha tardado 7 días en llegar yo me quedo sorprendidísima ya me lo he puesto y me gusta como quedan este tan tipo choker me gusta además no molesta nada lo único es que a ver se nota que es plástico y se va a quedar primero feo muy rápido porque ya tengo uno de estos parecido que me compré por un ebrick poco en aliexpress y a los dos meses ya no se podía usar pero oye mira estaba mal ese día y para darme un caprichito de 60 céntimos y bueno estas han sido mis últimas compras en aliexpress en estos últimos meses yo os digo si siguen estando los links activos os lo pongo en la cajita de información si no pues lo siento mucho o tendréis que buscar por otras palabras o no se como como hacerlo como siempre os digo si queréis ver todo lo que me voy comprando los últimos looks que me voy haciendo y como me van algunos productos tenéis que seguirme en las redes sociales también tenéis el blog donde os enseño las cosas con mucho más detalle con swatches todo muchísimo mejor y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!